Flor y Canto presenta Voy a ser una excepción con la región de Gosen, donde habita mi pueblo. Ahí no habrá tábanos para que reconozcas que yo, el Señor, estoy presente en esta tierra. Distinguiré a mi pueblo del tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. El Señor cumplió su advertencia y nubes de tábanos invadieron el palacio del faraón y las de sus ministros. Toda la tierra de Egipto quedó destruida por los tábanos. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios en este país. Contestó Moisés, no puede ser, pues ofreceríamos al Señor nuestro Dios sacrificios que repugnan a los egipcios. Y si ofrecemos ante los egipcios sacrificios que les repugnan, ¿no nos apedrearían? Tenemos que ir por el desierto tres jornadas de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios según nos ha ordenado. El faraón contestó, Bien, los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios al Señor su Dios, Pero a condición de que no se alejen demasiado, rueguen por mí. Y Moisés repuso, En cuanto salga de tu presencia, rogaré por ti al Señor y mañana se alejarán los tábanos de ti, de tus ministros y de tu pueblo. Pero a ver si esta vez el faraón no nos engaña y deja que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia del faraón y rogó al Señor. El Señor accedió a la súplica de Moisés y los tábanos se alejaron del faraón, de sus ministros y de su pueblo. No quedó ni uno. Pero una vez más el faraón continuó con el corazón endurecido y no dejó salir al pueblo. Flor y canto Santa María Reina de la Paz Flor y canto Santa María Reina de la Paz